Duras críticas desde las filas socialistas al borrador de reforma de la Administración local. La secretaria del PSOE en la provincia, Irene García, ha rechazado los argumentos esgrimidos por el secretario de Estado de Administraciones sobre el ahorro que supondrá esta reforma. Pero sobre todo además, este borrador de proyectos de reforma local significa una puerta abierta a que existan más personal de confianza destinado a los ayuntamientos, un absoluto descontrol para que de forma arbitraria los alcaldes y las alcaldesas le puedan poner sueldo a sus cargos de confianza y sus cargos intermedios. Y por tanto, no entendemos de dónde supone ese ahorro si no es, como digo, en un nuevo engaño para todos los ciudadanos y ciudadanas. Denuncia García que la reforma de la Administración local supondrá el empoderamiento de las diputaciones en detrimento de los pequeños ayuntamientos y la privatización de los servicios públicos. La dirigente socialista se ha referido también a la distribución de los fondos Profea, anunciada por el subdelegado del gobierno en la provincia. El gobierno de España tiene que atender la petición que han hecho todos los alcaldes socialistas de que haya un reparto equitativo y que no existan esas bolsas comunes que pretende llevar a cabo el gobierno de la Diputación Provincial para después poder hacer a su antojo los planes que lleva a cabo únicamente en los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. En otro orden de cosas, la socialista ha adelantado que su grupo presentará una proposición no de ley al próximo Pleno del Parlamento para exigir al Ministerio de Fomento la financiación para acometer la conexión ferroviaria de Algeciras-Bobadilla.